Hola a todos, soy Miriam Maldonado, vocalista de la banda Bultor. Quiero mandar un saludo especial a la productora Signos, quienes están realizando la organización del evento LarvaFest edición 6. Y asimismo agradecer a Ministerio de la Cultura por el apoyo a este evento. Cuídense mucho y larga vida al metal. Gracias por ver el video.